y hoy estamos el magnífico día el maravilloso día en el cual podemos comprar este disfraz por 75 dólares no pero por fin voy a efectuar el sorteo de world warcraft del battle chase que tengo aquí al lado de hecho aquí está no se ve una mierda porque no hay luz pero es ese y bueno lo quiero hacer rápido porque quiero subirlo lo antes posible y estos vídeos suelen ocupar bastante así que tardan lo suyo en subirse así que voy sin más bueno estoy en el foro del cca podéis ver la dirección aquí pero es una dirección falsa así que no os metáis allí meteros en cca.ya.st pero aquí tengo la lista con toda la gente que se apuntó tanto por youtube como por twitter como por facebook como por el foro y ahora mismo voy a hacer en vivo lo que ya os he prometido el sorteo no meterme en sorteados sortea 2 voy a buscarla en google porque no sé cómo es .com.es o qué es si mi internet me lo permite que está enfocando los pelos de la lente en vez de lo que hay detrás podrías enfocar eso por favor si muy bien sortea dos la máquina de sortear muy bien hacer un sorteo y debe tener como mínimo dos participantes número de premios uno y ahora simplemente voy a coger y copiar todos estos nombres podréis comprobar si pasáis esto a cámara lenta o algo así que estáis todos si alguien repetido es porque participó en dos tipos distintos de la inscripción es decir a lo mejor participó tanto en el comentario del vídeo como en el foro mucha gente hizo eso por ejemplo así que los pego aquí y aquí está todo el mundo alargarlo y que se vea todo el mundo está en orden de inscripción primero los de youtube luego los del foro luego el twitter y por último los de facebook solo un premio y ahora es el momento de la verdad y espero que todos estéis aguantando vuestra respiración esperando a que toque a vosotros este magnífico premio me gustaría que me tocara a mí aunque yo no estoy en la lista no que va en la edad me dice una cuenta falsa y seguro que me toca a mí no tengo ninguna cuenta falsa tranquilos todos estos sois vosotros los participantes reales del sorteo así que sin más dilataciones ahora molaría un retumbar de tambores por redundante que parezca voy a hacerlo yo y están repetidos qué significa eso y vale tengo que guardar el sorteo pero me dice que está repetido así que no puedo sortearlo vale voy a volver maldita sea Sortea 2, vale, otra vez Lo siento Hacer un sorteo Ahora lo que voy a hacer es simplemente poner un 1 después de los nombres repetidos Porque si no no me deja Pobre 2 pulgas, seguro que se ha quedado Muerto De la expectativa A ver, estoy buscando a los que se repiten Creo que Altair se repite Voy a ponerle un A aquí al final 2 pulgas se repite Voy a ponerle un 1 al final No veo a nadie más que se repita De hecho Altair no se repite Tiene un nombre un poco distinto en el foro Así que voy a intentarlo otra vez Nombre de premios Y Sin tambores esta vez Y aquí está el primer puesto Aquí Kamikamiwe Me acuerdo de este nombre porque me costó escribirlo No sé por qué, porque soy disléxico Es el segundo número de la lista Has tenido bastante suerte Kamikami Y nada, espero que veas este vídeo Y contactes conmigo Para que te pueda pasar los códigos Las claves del WoW Battle Chest Muchas enhorabuenas Porque Es una pasada de premio Me encantaría tenerlo Aunque yo lo tengo Pero Me encantaría tenerlo dos veces A lo mejor para sortearlo Pero bueno Muchísimas felicidades a Kamikami Y muchísimas felicidades a todos por participar Porque además Espero que os quedéis por estos lares Ya que hago un anuncio Extraoficial Pero que probablemente será verdad En pocas semanas Y es que próximamente tendremos otro sorteo De un premio bastante guay No iba a decirlo Pero Venga, por qué no El Battlefield 3 Ya lo sabéis Próximamente en mi canal Quedaros por aquí Y a lo mejor ganáis el Battlefield 3 Así que nada De nuevo enhorabuena a KamikamiWe Espero que os paséis por el foro Que está aquí Simplemente le dais a www.cca.ya.st Y se os mete aquí en el foro Con este logo tan guay Y nada Como siempre Espero que deis like Favorito Y suscribáis a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Yo voy a surfear el foro Mientras 15.000 bots Creo que no No